Bueno, fíjense que estaba ayer reflexionando mucho acerca de lo que le pasa a la inmigración o a la migración venezolana. Uno nunca, cuando se va de su país, después de los 40 años de edad, la situación cambia. Y les quería hacer este pequeño comentario porque ayer estaba escuchando un podcast con el Conde del Guacharo, Benjamín Rauseo, un programa buenísimo que se llama Escuela de Nada. Y fíjense, un programa que lo hacen desde México, un grupo de jóvenes venezolanos. El Conde decía algo que realmente me cae como anillo al dedo. A mí y a muchos. Yo tengo 58 años de edad. Y a los 58 años de edad, uno no emigra. Eso es mentira. Fíjense lo que explicaba el Conde brevemente. Emigra el cuerpo, la parte física. Tu mente, tu yo, está ya, se queda ya. Y ahora entiendo, como decía también el Conde, una vieja canción cubana que decía, cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Yo cuando salí de Venezuela, mi corazón, mi mente está ya. Y ahora entiendo muchas cosas porque cuando uno se va de su país, uno entiende cantidad de cosas que de repente desde la óptica nacional uno no entiende. Uno se da cuenta lo atrasado que estamos. Uno se da cuenta la cantidad de problemas políticos ocasionados por los mismos que dicen querer ser una alternativa a los que han destruido el país. Uno se da cuenta de algunos hipócritas que le piden a uno que calle lo que uno sabe y lo que uno ve. Conmigo no lo van a lograr. Entonces es un aprendizaje también. Es un aprendizaje cuando uno toca latitudes extrañas a uno. No es lo mismo irse de vacaciones que decidir a cambiar. Y muchas cosas vienen a la mente cuando uno toma esa decisión. Se las quería comentar porque evidentemente que es lo que nos ocurre a todos. Y gracias a Dios a las redes, uno no sale de allá. Uno está pendiente de lo más mínimo que ocurra allá porque las redes, el WhatsApp, el Telegram, el Sinal, tiene todas esas ventajas. Twitter, Facebook, etcétera, que le permiten a uno permanecer donde uno, donde está su corazón, donde está su mente, donde realmente uno ha debido estar. Y uno también cuando emigra, uno se da cuenta de lo que es el amor, lo que es tener el apoyo. Y además del problema de la familia, no, por supuesto, todas esas cosas te persiguen y te causan depresiones y hasta enfermedades, hasta enfermedades, producto de eso. Les quería hacer ese pequeño comentario. Disculpen ustedes hoy, martes 12 de octubre. Hoy es martes 12 de octubre. Yo estuve en una Venezuela, pero ustedes saben que los comunistas cambian todo. Porque ellos creen que cambiando la historia, cambiando la música, cambiando los protagonistas, ellos van a lograr permanecer más tiempo en el poder. Y en parte pudieran tener razón. Entonces ya no es día de la raza en Venezuela, sino que es día de la resistencia indígena. Que yo no digo que no tengan resistencia los indígenas. En esta situación que están los indígenas en este momento, quienes decían defender más a los indígenas son los que más los han empobrecido. Vayan a ver la Guajira. No me crean a mí. Vayan a la Guajira venezolana. ¿Qué pasó con la broma esta para la electricidad, la energía eólica que instaló Chávez? No prendió un bombillo. No prendió un bombillo. Vayan a ver las condiciones en que están los yupas, en que están en el Amazonas, cómo sufre en el Amazonas y Bolívar, cómo guerrilleros, mercenarios han acabado la riqueza del país. Además, han acabado la población natural de esa zona. Gente que incluso, muchas de esas gentes se mueren de enfermedades porque ellos no conocieron la gripe, no conocieron y la invasión de estos grupos apoyados por el régimen, pues han destruido a la población y han destruido a parte de Venezuela. Entonces, estos tipos cambian todo. Es asombroso. Ya uno, entonces resulta ser que Ezequiel Zamora ahora es el héroe y Páez es el malo de la película. De eso se encargó el charlatán mayor Hugo Chávez. Por otro lado, pues sigue el bendito pleito de lo que queda de la mesa de la unidad llamado G4. Realmente un G4. Cuatro partidos que amén de la dictadura. Ellos también son dictaduras. El G4 es una dictadura política donde el 99 por ciento de los candidatos lo pusieron a todo. Ellos son, ellos interpretan que ellos son la mejor representación de la oposición. Bueno, y hay unos pendejos que se lo calan, que se lo calen, pero yo no me lo calo ni me lo voy a callar. Entonces hay algunos, por ejemplo, por allá hay unos que metieron manos y que están acusados en otros países de meter la mano, de robar, de apoyar otras cosas. Entonces ellos cuando participan en los chats en Venezuela dicen yo no voy a hablar mal de la oposición. Yo solo dejo a los chavistas. Claro, porque el que tiene rabo y paja no se acerca a la cadera. Ahí está la matazón entre el primero justicia y voluntad popular por ver quién pone el sustituto de Guaidó. Porque a Guaidó se le acaba el tiempo, se le acabó el tiempo. Además de que nunca fue realmente, miren, yo le vuelvo a hacer la pregunta a los que defienden el interinato, que para mí es un mero gobierno de Internet donde hubo mucho dinero, donde muchos se enriquecieron. Y quizás por eso tenemos 22 años de este régimen, pero eso no lo dicen y se molestan cuando Patricia hace un comentario. Pero cómo la ven? Le caen a pin y tal, pero la ven. Entonces yo les pregunto, hemos avanzado, estamos más cerca de la libertad. Porque cuando a mí me dicen que el interinato se ha logrado, que ha logrado por Dios, señores, pregúntenle a un ciudadano común que ha logrado. Usted está menos pobre o usted está más pobre. Usted tiene mejores servicios públicos, tiene peores servicios públicos. Usted siente que con estas falsas elecciones sin condiciones. Allí están quejándose de lo que pasó en el simulacro y solamente le mostraron los dientes. Prepárense para la guerra del 21 y hasta le dijeron a la Unión Europea. Cuidadito, te metes acá y te metes calladito, te ves mejor. Entonces, de qué estamos hablando? Ahora, lamentablemente a mí me seguirán atacando y seguirán atacando al canal Factores de Poder, pero no vamos a callar. No vamos a callar la delincuencia que está en el chavismo ni la delincuencia que está en la falsa oposición. No lo vamos a callar, no. La época de la complicidad se acabó. Eso murió. No, que después, qué tal? No, conmigo no va eso. Por lo menos conmigo no. Me disculpan y me perdonan.